Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Manos arriba, no te detengas Cantando la canción del Ram Sam Sam Vamos a jugar y disfrutar Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Arafik, Arafik Guli 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 Ram Sam Sam Arafik, Arafik Guli 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 Ram Sam Sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 ramsamsan Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 ramsamsan Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram, sam, sam, aram, sam, culi, 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 dam, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam, culi, 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 dam, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam, aram, sam, culi, 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 ram, sam, sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram, sam, sam, aram, sam, culi, 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 ram, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam, culi, 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 ram, sam, sam Aram, sam, aram, sam, culi, 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 ram, sam, sam Arapik Arapik Culi 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 Ransansan Manos arriba no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo que esta canción Arapik Arapik Culi 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 Ransansan Arapik Arapik Culi 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 Ransansan Arapik Arapik Culi 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 Ransansan Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Para almorzar Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y cucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad Las puertas del autobús Se abren y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Por la ciudad Los limpios parabrisas Hacen suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Los limpios parabrisas Hacen suiz, suiz, suiz Por la ciudad La bocina del autobús hace pip, 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 pip La bocina del autobús hace pip, pip, pip por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo por la ciudad El bebé en el autobús llora guá guá guá, guá guá guá, guá 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 El bebé en el autobús llora guá 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace El papá en el autobús hace Por la ciudad La mamá en el autobús dice Yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice Yo te amo por la ciudad Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar, 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 conejitos a saltar Conejitos a saltar El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo Y en esa granja tenía cerdos, ia, ia, yo Con su oinca aquí, con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya, siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo Y en esa granja tenía vacas, ia, ia, yo Con su mu aquí, con su mu allá, mu aquí, mu allá Siempre con su mu, con su oinca aquí, con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya, siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo Y en esa granja tenía patos, ia, ia, yo Con su cua aquí, con su cua allá, cua aquí, cua allá Siempre con su cua, con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu, con su oinca aquí, con su oinca ya Oinca aquí, oinca allá, siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo Bebe tiburón, chu, 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 chu Bebe tiburón, chu, 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 chu Bebe tiburón, chu, 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 chu Bebe tiburón Mami tiburón, chu, 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 chu Mami tiburón, chu, 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 chu Mami tiburón, chu, 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 chu Mami tiburón Papi tiburón, chu, 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 chu Papi tiburón, chu, chu, chu Papi tiburón, chu, chu, chu Papi tiburón Abuelo tiburón chuchuchucho Abuelo tiburón chuchuchucho Abuelo tiburón chuchuchucho Abuelo tiburón Nada rápido chuchuchucho Nada rápido chuchuchucho Nada rápido chuchuchucho Nada rápido Por fin a casa chuchuchucho Por fin a casa chuchuchucho Por fin a casa chuchuchucho Por fin a casa ya Bebe tiburón chuchuchuchu Mami tiburón, chuchu chuchu, papi tiburón, chuchu chuchu, abuela tiburón, chuchu chuchu, abuelo tiburón. Felices tiburones, chuchu, felices tiburones, chuchu, familia tiburón, muy felices. Johnny, Johnny Estás comiendo azúcar Estás mintiendo Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! tocó, y luego bajó, jicoriticoritoc jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj las dos tocó, y luego bajó, jicoriticoritoc jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj las tres tocó, y luego bajó, jicoriticoritoc jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj las cuatro tocó, y luego bajó, jicoriticoritoc jicoriticoritoc cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá mamá pata dijo cua, 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 y solo cuatro vio regresar cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá mamá pata dijo cua, 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 y solo tres vio regresar tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá mamá pata dijo cua, 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 y solo dos vio regresar dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá mamá pata dijo cua, 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 y solo uno vio regresar un patito salieron a nadar por la colina y más allá mamá pata dijo cua, 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 y solo uno vio regresar ningún patito salieron a nadar por la colina y más allá papá pato dijo cua, 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 y solo dos patitos vio regresar mamá pata dijo cua, 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 cua cua, cua, cua 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 cu Estás durmiendo, estás durmiendo hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas Ding dong dang, ding dong dang Estás durmiendo, estás durmiendo hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas Ding dong dang, ding dong dang Estás durmiendo, estás durmiendo hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas Ding dong dang, ding dong dang Ding dong dang Estaban diez en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! Uno, dos Ato mis zapatos Tres, cuatro La puerta Abro Cinco, seis Recojo los lápices Siete, ocho Los acomodo Nueve ¡Diez! ¡Una gallina! ¡Ay, también! Once, doce Juego con la arena Trece, catorce Abro la cortina Quince, dieciséis La niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho Nos prepara bizcochos Diecinueve ¡Vente, me tomo mi leche! Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez Un caballo en un sofá? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá Mi madre dirá Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez? Un gato con gorra Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá No me atrevo a ir ¿Has visto alguna vez? A uno bailar Por la bahía A uno bailar Jajaja 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 Veo un gatito, miau 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 ¿Qué es lo que ves? Veo un perro, guau 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 ¿Qué es lo que ves? Veo un caballo, ii ii ¿Qué es lo que ves? Veo un oveja, meh 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 ¿Qué es lo que ves? Veo un cerdito, oink 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 ¿Qué es lo que ves? Veo un pollito, pio 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 ¿Qué es lo que ves? Veo un pato, guau 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 ¿Qué es lo que ves? Veo una rana, guau 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 Veo un pato, guau 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 gu Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito ella escribió y su cartita se voló Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la encontró y a su amiguito la llevó Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito respondió y su carta también voló Canasta, canastita, verde y amarilla La cartita se voló y en mi canasta aterrizó Canasta, canastita, verde y amarilla Canasta, canastita, verde y amarilla Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos tú también 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 ¡Gracias! Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¡Vamos a cantar juntos! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¡Vamos a contar juntos! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cuatro Cuatro Tres 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 Gracias por ver el video.